Wow, te soltaron las bestias, hoy, hoy, se acaba de soltar el más anormal, la bestia, el más suelto. La bestia de música, la bestia de música, la bestia de música, tu estilo es guacala, yo te aprestado esta, hierba mala hay que sacarla daña a las demás patas de tarántula en tu boca ya no cabe una estrujula, Te has perdido, búscate una brújula Apadrinao, arreguindao, se han arrodillao Muchos de ustedes, bichote, han mamado Me explotó la píldora, cinco sentidos se me alteran Yo siento hacer roletas en tu culo como un cohete Y alcánzame si puede, dinero y mujeres Ya mi disco está vendido Y alcánzame si puede Y alcanza o caen lejos Si se atreve Yo llamo Gangster for life Yo me encuentro en el bloque all night Me encuentro en la esquina con los muchachos Y ten cuidado que se tiren los puercos Cause I'm a Gangster for life Yo me encuentro en el bloque all night Y así ando buscándome el beso Se la mano y la chuta y la hueco Siempre quise ser a fuego pero no se puede No, no, no se puede Los aplastos y así quieren Háblame en los comentarios Ellos mismos no se miran Desde los once años Darima es baratando Ahora sí que salen miles como yo El público escogió entre usted y yo Por supuesto yo Yo tengo tanta indianza Y yo Yo tengo esta pa' la radio un videito y chequiamo No te viene el mapa Mamá, no, un temita pa' la radio, un vejito y chequeando, te viene el mamá de un cero. Yo soy ma' gangsta for life, yo me encuentro en el bloque all night. Me encuentro en la esquina con los muchachos, y ten cuidado quien se tire a los puertos. Yo soy ma' gangsta for life, yo me encuentro en el bloque all night. No se ando buscándome el pesaúo, se la madre y los chota y los puercos. No me hablen de dinero, ni mencionen capos. Tú ves el billete, te están fronteando, tú nunca has tenido. No me hablen de dinero, ni mencionen capos. Nunca has tenido una de esos países. Yo soy ma' gangsta for life, donde quiera que me pare. No me venga con esas fecas, tampoco se aguaje. Cuidao que no se arrepare, y no se ahoguen en su sangre. Eso a ti te pasa por meterte como mamá sacra. En la musica nos clases, estamos demasiado encima. Con un flow muy asesino, como si fuera la forcina. Y la ambidia nos persigue como si te viéramos, chavos. Un saludo a Domingo que nos tiene chequeados. Verificando dónde está el muerto y dónde muerteamos. Ustedes son los que se pasan, llamando al par de temprano. Soteando pa' medio mundo pa' salvar su propio plano. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Ninguno de ustedes sirve con el lobby pa' centrarlo. Yo soy ma' gangsta for life. Yo me encuentro en el bloque all night. Y yo ando buscándome el pozo. Si a la mano y lo chuta y lo vuelco, oh, hey. OK, dame un break, deposito letra cara en un 16. Le doy pichón a ti que se mete en mi wey. El que pensó que sacarme de aquí era un mamey, equivocá. Sigo aquí bien parado, con el pana mío rankeado. Dando la vuelta al mundo, te voy a explicar un asunto. Que yo estoy claro y tú hueles a difunto. ¿Y qué pasó? Ahora soy arriba y tú no. Yo soy el más querido por ahí en la calle y tú no. El que tiene cincuenta palos va a cantar y tú no. Yo me las tiro de dos en dos, de tres en tres y tú no. Y subestima, wow. Muchos no me la habían dado, wow. Ahora el bicho me lo tienen bien mamado, wow. Están bien apagados. Irónica es la vida, cuánto te romperon. No me hablen de dinero, ni mencionen capos. Tú un beso el bicho te están fronteando, tú nunca has tenido. No me hablen de dinero, ni mencionen capos. Pero de aquí es que yo salgo y tengo que demostrarlo, que nosotros sí somos los mejores. Mr. Greens, dale suave el piano. Esta gente no se caguen encima. Uno de los mejores país. Hagan dinero, viajen el mundo. Si es que pueden. Ah, y otra cosa. Me voy a cagar en la madre de los que mencionan mi nombre y los que tratan de fangarnos. Esto es pa' ti, cabrón. Ay. Ja, 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 ja. La que he trao. Son ya, huel y randy. Hueso rico, rap style, la versatilidad avanzado. Con millones de años, lo más que tú. Miles y miles de fanáticos. Miles y miles que hicieron tener mi arrebato. Tengan paciencia. Mi arrebato. El mixtape. Yo me arrebato. De lo más suelto. Y live music. Ja, 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 ja. Tu estilo es guacala. Chota, presta vuelta. Hierba mala. Hay que sacarle araña a las demás. Patas de tarántula. En tu boca ya no cabe una escrula. Estás perdido. Búscate una brula. Apadrinao. Arreguindao. Se han arrodillado. Muchos de ustedes. Pichote. Amamado. Me explotó la píldora. Cinco sentidos se me alteran. Cositas de ruleta. En tu culo como en un cohete. El pásame si puede. Dinero y mujeres. Perro. Mi disco está vendido. Mi megao tan lejos.